El América está en crisis y no precisamente futbolística, sino económica, pues luego de las bajas finanzas que ha tenido Televisa, empresa dueña del equipo, Emilio Azcárraga podría aceptar la inversión de algunos empresarios chinos en el equipo de sus amores. De acuerdo con el periodista de ESPN, Álvaro Morales, los directivos de las águilas estarían tentados a vender más del 50% del equipo debido al mal momento financiero. En un futuro serán las águilas chinas del América. Hay ofertas de inversión china para comprar al América, o por lo menos un 51%, dijo Morales. Incluso las palabras de Morales sorprendieron a sus compañeros de televisión, ya que desde hace un par de años se sabe que la economía de Televisa y el América no están en el mejor momento.